Sigue Kevin, mete el centro, remate Gol Nico, 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 Nico Ibañez Error de Yair Díaz Terrible, regala la pelota Y Kevin mete el centro Adentro papá Muy sencillo A ver, la busca, todavía el tiro Gol San Luis vive San Luis vive, Sanabria Sanabria, gol El Atlético de X-Ball Y que sea tan sencillo Y ahora Con las características que normalmente Cuidado ahí, cuidado ahí Llega, tiro Gol De Love Love, Jeremy Allá con Araujo Que la manda hacia el área El remate, la posibilidad Aquí nos salva De Chilena, gol del Puebla ¡Gol! ¡Ey, Chianchi! El gol que cambia el juego Un total tanque de oxígeno para los dirigidos Por parte del arcabón Este gol que realiza Reyes Pero que en todas las jugadas Si es que viene en una zona de peligro Pero bueno, ya se desacomodaron todos Acá se el servicio peligroso El remate ¡Gol! 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 ¡Gol!